There was an idea to bring together a group of remarkable people Josh Weddon, el director de las dos primeras películas de los Vengadores de Marvel, quiere rodar una película de Star Wars concretamente uno de los spin-off que tiene planeado realizar la franquicia El tráiler de Rogue One, una historia de Star Wars, despertó su interés por dirigir una película independiente de la trama central de la saga En una entrevista con Complex preguntaron al director si estaba dispuesto a embarcarse una vez más en otra franquicia que no fuera la de los Vengadores Una opción con la que se mostró abierto Weddon imagina varias posibilidades para trabajar en un futuro en alguna franquicia Como hacer un film de la gente 007 u otra cinta del Caballero Oscuro Además de Rogue One, una historia de Star Wars, el primer spin-off de la saga que se estrena en diciembre Disney y Lucasfilm tienen planeado hacer dos spin-offs más Uno tendrá como protagonista a un joven Han Solo al que interpretará a Alden Eren Hitch y que dirigirán Finn Lord y Christopher Miller, los creadores de la Lego película Este film se estrenará en 2018 y dos años más tarde llegará el tercer spin-off Del que de momento se desconoce la trama, pero para el que Disney ya ha contratado un guionista Este último film todavía no tiene director al igual que el episodio 9 que llegará en 2019 De momento el interés de Weddon por dirigir una película de Star Wars es meramente teórico Tras Vengadores la era de Ultron, el director no ha filmado ninguna otra película ¡Sabe la rebelión! ¡Sabe el sueño!